Hola que tal mi querida y linda gente, el día de hoy les traemos un videito de como la gente celebra aquí en Estados Unidos el día de los caídos que vendría siendo el Memorial Day en inglés bueno les vamos a dejar unas imágenes para que vean como se celebra la gente en los lagos, todos divirtiéndose vamos allá mi gente como pueden ver toda la gente está muy alegre y muy contenta aquí celebrando las fiestas está muy violento este lago el día de hoy para los padres de familia cuando traigan a sus hijos a los lagos siempre estén pendientes de ellos por favor como pueden ver este lago está bien violento es muy fácil que pueda sumergir a un niño hay que tener siempre los ojos puestos en los bebés por favor como todos celebrando mi gente pura celebración aquí mi gente miren toda esta gente toda esta gente como pueden ver muy bonita la verdad que toda esta gente toda la gente divirtiéndose relajándose demasiado bonito diría yo espero les guste el video mi gente para que vean lo que oh wow miren lo que se de tan violento que está el aire y el lago miren lo que se ha formado aquí un laguero bastante grande el laguero va rompiendo por bajo bastante peligroso caminar por encima de él porque puedes caer y toda esta tierra se te puede caer aquí encima voy a hacer una entrevista aquí pero la gente no creo que me vaya a prestar atención vamos a hacer una entrevista vamos a hacer una entrevista mucha gente miren mi gente toda la gente celebrando toda la gente celebrando mucha gente la verdad esto si es bonito estas tradiciones me gusta que sea sano así como está empezando la gente aquí de verdad continuamos bueno este es el final de la zona de baño vamos a darle para el otro lado vamos a tomar unas imágenes del otro lado mi gente vamos a continuar aquí muy bonito la verdad hermoso bueno espero les guste el video y no se olviden compartir y dar like mi gente y suscribirse por favor me estarían ayudando mucho al canal gracias continuamos no se si alcanzan a apreciar los papalotes pasión pasión en el Salvador también escucha y aquí mi gente mexicana parece que le llaman los papalotes y los guatemaltecos les dicen los barriletes parece y allí no se en otro país como lo llamaran pero ahí está pero ahí está miren estilo avión americano a ver si lo alcanzan a apreciar mi gente bueno continuamos esperamos 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 si todos disfrutando el día de hoy en familia en familia es lo más importante y pues ya mañana será un día normal vamos a seguir normalmente trabajando diariamente aquí mañana continuamos en la labor por eso hay que divertirnos el día de hoy no todas las semanas tenemos el tiempo necesario para hacerlo continuamos este es el otro lado del del lago miren los niños cuiden a sus hijos cuiden a sus hijos no los dejen solos hay un papalote por mi casa miren miren que bonito aquí está bonito y peligroso a la vez porque lo puede azotar la ola contra el paderón ahí miren ese esta vuelta que se dio allí como andas ya andas divirtiendo o que miren que bonito ahí ahí está peligroso eh no te vayas a bajar ahí vente mi hijo se vino por acá estos vatos van a salir allí en el youtube ay cuidado ahí miren el agujero que se ha hecho por el agua ay hazte para acá por favor bueno este es el final del otro lado mi gente pueden ver este es el final de 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 la zona de baño de este lado del lago no hijo porque puede estar profundo ahí peligroso miren mucha gente aquí sol maravilloso que suave no que suave no que suave no bueno mi gente así con estas imágenes les voy a estar dejando el videito que les hice un video muy pequeño espero les guste y pero para que se den cuenta como celebra la gente nuestra raza nuestra gente aquí en este país el día de hoy que vendría siendo como les dije al principio el memorial day o el día de los caídos en español miren que bonito que hermoso miren que hermoso miren allá y el sol aquí para este lado está fuerte miren los pedos ande que pasó mi nos fuimos nos fuimos nos fuimos hasta la próxima bueno mi gente lamentablemente ya nos vinieron a sacar del el lugar porque supuestamente van a cerrar a las 7 y media y pues con estas últimas imágenes estaré terminando el video del día de hoy es un pequeño video espero que les guste yo sé que no es la clase de trabajo que hago pero nomás para que vean y disfruten un poco si ustedes no pudieron disfrutar el día de hoy que puedan ver estas imágenes y que por lo menos se desentrencen un poco ahí y toda esta gente toda esta gente va a estar ahí saliendo en el youtube ya saben mi gente suscríbase al canal y dejen ahí comentarios denle un like y como les decía salvadoreño emprendedor jh para que no haya ninguna perdida mi gente estas serán las últimas imágenes y será hasta la próxima mi gente cuídense y que dios los bendiga estamos activados mi gente chau chau y Gracias por ver el video.